A ver qué pone. Happy Family. Esto es un mensaje subliminal. Críjate, eh. Most people believe there are two states of consciousness. Calla, calla, calla. Estoy muy adentro de Dios. Voy en pijamita, que bueno. Ya no se la voy. La cabeza nos dice algo que no. Fairy? Sí. What's his name? Jacqueline. Jacqueline. Deca. Baby. Pero ellos no saben a cómo, ¿no? Ah, sí. ¿Por qué Jackson? ¿Por qué Jackson? ¿Por qué Jackson y no William? Porque los padres la voy a cambiar de nombre, ¿no? ¿Por qué? I feel like I'm going to fall of the club. Mira. Y yo. My visions. Ah, my visions. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si a ti? Wow, los padres... Sí. ¿Los biológicos? ¿Los biológicos? ¿Los biológicos?! Ah, mi hija. Bueno, los padres biológicos también. Allí está. Estás sacando Buah, chaval, hija, se caga No, no, que no, que no Que no, que no, que no Yo creo que no es verdad Que no, 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 no Ay, Dios mío Gracias, gracias Ay, Dios mío This is wrong I'm breaking this I'm dere You're right, Walter Whoever he is, you wanna be here Sister This one Blake No sé si eres quien crees que serías, pero si eres William, esto es lo que diría. I'm sorry. I'm so sorry that I didn't get a chance to know you. Or you get a chance to know me or your father. I gave you up for adoption, not because I didn't want you or because you were any less loved. I was trying to keep you safe. I hope you know that. And maybe, maybe I should have had the courage to stand by you, but I thought I was being strong because it was the hardest thing I've ever done. To let go and to know that I was going to miss your whole life. But it turns out this is the hardest thing. To see an outcome. And how I found you. I need you to know that I never forgot you. And I thought, I wish I could better use your baby. Oh my God, this is so bad. I'm so sorry. No, but I haven't enough. You have nothing to apologize for. I hope you've been doing it in two hours. I'm so sorry. Yes. 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 Marjorie, this guy. We have two basics. Yes. It is kind of cool. Why are you looking for like you doesn't want to see the mane of the parents? Yes. Yes. I'm all smart. This man's assessor isпис Raspberry Pi. porque esta la cara ¡chim pum! así tal cual a veces venga, posa la ligera que fue pasta tío grande tío como grande todo ¿cómo es posible ahora? eso es su madre coño mi papá coño no, no lo verás no, no está mal dentro de la vía es una morena y una rubia no, no, no no, no no, no no nos quieren matar el sueño del vía que era lo único que teníamos no será bueno, será un cabrón ¿qué? los genes tienen que estar para aquí a ver si dispararé este arma madre ¿qué dices? ¡no me jodas! ¡no me jodas! le puedes acol curar al niño ya te lo digo ¡no me jodas! ¡ay! porque están solo padres pero una cosa si el niño puede hacer creer a la peña cosas pero no les hace pelear entre ellos o algo pero no pueda nunca no mira mal mostradas las dos nenas no al principio pero no al principio no al principio es una calidad vital máster en plan no ha proyectado lo proyectado lo que quiere que tú veas es que parece que está proyectado, ¿no? es que parece que está proyectado, ¿no? es que parece que está proyectado, ¿no? no le está disparando de verdad es que es mejor de Walsh sí le han disparado no me jodas pero de Walsh puede ir no porque es un día ay, ay, ay ¿no ves? a eso que se dispara en uno vale, vale si esto es muy bien ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? eso es esta espinaca ¿qué es? ¡chte morir a la tija de correr , tío? coño un tóxico por ahí no lo sé no no sé nada es mentira eso ha hecho ello No, no, que no, que no, que no, que no puede ser, que no, que no. Que no. Ay, que no, que no. Y el otro lo está viendo también porque me cago. Ay, pero que salga. Dios, Dios, Dios. Jackson. Jackson, I just want to talk to you. Are you sure you're okay? Por favor, por favor. Si sale y dice, mam, me cago. No. Ay. No, no. No. Ay, hijo de favor. No. Algo. Qué es lo que es. En serio, vamos a ver nada de encontrar. Por un momento me lo grito. Guau. Por un momento me lo grito. Por un momento me lo grito. Guau. No. Ruido, es decir, ¿qué se parece matter? No, I doubt we'll be seeing each other again. I'm driving cross-country. ¿Essey. Corra right over to though? No, I just want to see the world. Things are about to change. Nelson. Seen like a nice person. I wish I could do any better. Espera. Cr說. Vaya jajos de gente No puedes ir a la caja de algo No puedes ir a la caja de algo No puedes ir a la caja de algo No puedes ir a la caja de una caja de algo No puedes ir a la caja de algo ¡Sacaste! ¡Sacaste! No quiero sacar este capítulo número 12 Me ha gustado tu surveilación video Mirad ahí Mirad ahí ¿Qué es eso? ¡Qué bueno esto! Pero tú ves la mente de toda la vida de que ponen a hablar con el niño y no ve que es el niño. Pero no ha puesto ahora, pero no ha puesto ahora, no pasa nada. Pero no salió el niño. Ahora ya estoy en la ciencia cienta de que es esto y de que está oyendo. Bueno, pero hace que falta lo que el niño dijo del otro. Pero bueno, es remordar mi.